Muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les quiero compartir una guía sobre lo que serían los trabajadores ya que esta sería como la segunda parte del vídeo anterior que fue una guía completa sobre las islas pero como lo menciono el apartado de los trabajadores tiene mucho contenido y hay varias cosas que son importantes de mencionar así que el día de hoy vamos a traer una guía específicamente para trabajadores así que bueno vamos a comenzar primero que nada que son los trabajadores estas personas que tenemos acá dentro de la casa las cuales nosotros le damos diarios y ellos van a trabajar por nosotros van a recolectar pieles según el nivel del diario que le hemos dado ese sería el concepto básico pero para poder llegar a todo eso tenemos que hacer ciertas cosas primero que si ya tenemos nuestra isla suponiendo que vieron mi vídeo anterior si no lo vieron acá arriba les va a aparecer una nota que en la descripción un enlace para que vayan y lo vean cuando ustedes tengan su isla van a seleccionar la tecla h dentro de su isla seleccionan el apartado de vivienda seleccionan casa y construyen una casa ok eso es principal cuando ustedes le den en pagar les va a pedir unos materiales colocan los materiales y listo ella va a construirse automáticamente vamos ahora con lo que serían los trabajadores como los contratamos en el apartado de afuera de nuestra casa seleccionamos este pergamino y acá abajo tenemos a los distintos trabajadores leñador de madera cantero de roca prospector de minerales agricultor de fibra guardabosque de piel eso serían los cinco recursos que nosotros farmeamos de forma constante una vez ya nosotros hemos decidido cuál trabajador queremos colocar simplemente tenemos que ponerlo dentro de nuestra casa y tenemos que esperar un lapso de tiempo a que él se acomode si no me equivoco son como 30 minutos una hora esa parte de verdad que no la recuerdo una vez el trabajador se haya acomodado en nuestra casa nosotros tenemos que darle un margen de felicidad para que él pueda trabajar si nosotros seleccionamos el trabajador y vamos al apartado de gestionar vemos que acá tenemos la barra de felicidad necesita tener una cama de su nivel una mesa de su nivel y trofeos de su nivel o superior para poder tener un margen de felicidad y poder trabajar como nosotros rellenamos ese margen de felicidad con lo que nos menciona a continuación él nos dice que para trabajar y estar contento necesita una cama entonces nosotros vamos al mercado de la ciudad donde nosotros estemos y compramos una cama del nivel del trabajador importante incluso la descripción de la cama lo dice que la cama otorga felicidad pero para un solo trabajador ok volvemos con el trabajador gestionar y la mesa igual forma pide una mesa para estar feliz vamos a la ciudad y compramos una mesa del mismo nivel del trabajador acá podemos observar que la mesa otorga felicidad hasta seis trabajadores así que podemos colocar una mesa varias camas y tener muchos trabajadores básicamente podemos hacerlo pero recordándoles que sean del mismo nivel ok ya por ese apartado tenemos las dos rayas o los dos requisitos de felicidad pero nos faltan los trofeos los trofeos serían estos que tenemos acá en pantalla el jabalí de la cabeza disecada el lobo que por alguna rara razón no lo puedo seleccionar el oso el jabalí y así entre comillas van como que colocando estos trofeos esto se puede comprar directamente en el mercado cuando ustedes colocan en el filtro trofeos ahí les va a aparecer trofeos de peletero trofeos de de agricultor y así sucesivamente es simple simplemente compran los trofeos para el trabajador que ustedes tienen ok ahora una vez ya explicado lo que sería el trabajador contratarlo la casa la felicidad y todo eso vamos a explicar cómo funciona nosotros por lo menos acá tenemos un trabajador que dice tienes un trabajo para mí perfecto si tenemos un trabajo para él acá tenemos un diario este diario es de nivel 2 mi trabajador es de nivel 6 ustedes le colocan el diario y acá les va a aparecer el rendimiento de trabajar ese diario ok ustedes simplemente seleccionan el botón de aceptar y listo obviamente que yo no le voy a soltar un diario de nivel 2 yo le voy a soltar uno de nivel 5 tiene un rendimiento del 150 por ciento acá nos dice las probabilidades de objetos o recursos que nos va a devolver y tiempo de espera 22 horas así que simplemente seleccionamos el botón de aceptar una vez pasadas las 22 horas les va a aparecer de la siguiente manera tengo estos recursos para ti básicamente recolectó pieles de nivel 5 plano pieles de nivel 5.1 y un diario vacío obviamente nosotros le vamos a entregar un diario lleno él nos va a entregar a nosotros un diario vacío para que lo volvamos a llenar traérselo a él y repetir el ciclo del trabajador a mayor nivel de nuestro trabajador obviamente tenemos que ir mejorando la casa mejorando la cama la mesa entre otras cosas más y así él va a ir aumentando su rendimiento y obviamente va a poder recolectar cosas de mejor nivel de momento le voy a dar otro diario de nivel 5 y le damos a aceptar ahora algo que sí se me olvidó mencionar algo que se me olvidó hacer es mostrarles qué tipo de rendimiento o cuál sería el recurso a recolectar si nosotros le damos un diario de su propio nivel porque obviamente si el trabajador es de nivel 6 y tú le das un diario de nivel 5 va a tener un rendimiento del 150% el rendimiento máximo y tiene más probabilidades de traerte mejores recursos pero cuando nosotros le damos un diario de su propio nivel ahí es cuando cambia totalmente todo porque tiene un menor rendimiento pero pero acá existe un pero bien grande y es que te da pieles de ese nivel y las pieles de nivel 6 son un poco más caras que las pieles de nivel 5 y si te llega a salir una piel 6.1 6.2 punto 3 digamos que el profit va a ser mayor aparte para poder subir de nivel nuestro trabajador nosotros obviamente tenemos que irle dando esos diarios y cada vez que regrese él va a ir obteniendo experiencia pero si le damos diarios de un nivel menor la experiencia que obtiene es menor así que es como quien dice tienes que decidir qué quieres subir de nivel tu trabajador de forma óptima y rápida o simplemente subirlo de una forma lenta para obtener un poco más de profit de momento tengo este trabajador acá que como pueden observar trabajo pieles punto 1 y punto 2 simplemente tomamos todo y colocamos un diario de nivel 6 que es de su nivel acá me da un rendimiento del 130 por ciento porque acá tengo unos trofeos adicionales que ya les voy a explicar para qué sirven y cómo comprarlos que les da un poco más de felicidad así que simplemente soltamos el diario le damos a aceptar y lo enviamos a trabajar tomar todo y colocamos el diario le damos a aceptar ok vamos a explicar ahora qué son estos trofeos que tengo acá en medio lo iba a explicar en la casa anterior pero estaban un poco atravesados en pantalla como puedes observar todos tienen un nombre distinto este trofeo otorgará cinco puntos de felicidad a un máximo de tres trabajadores por cada trofeo tres trabajadores así que por esa parte estamos bien pero estos libros o estos trofeos también cuestan son trofeos del generalista si no me equivoco que se los podemos comprar a los mismos trabajadores verán aquí en el apartado de diario acá los podemos comprar diario del guardabosque diario de trofeos de generalista y diario de trofeos de guardabosque el diario de trofeos de guardabosque es para la probabilidad de obtener estos trofeos que tienen acá arriba los que están acá en la pared que hay lo que explique al inicio los diarios de generalista serían estos trofeos que tenemos acá acá en el piso y bueno los otros son los de piel lo que ya acabo de explicar vamos a dirigirnos al mercado para explicarles cómo aparecen esos trofeos que les acabo de mencionar ok ya estamos en el mercado está un poco full de personas así que vamos a tratar de explicar esto rápido en el apartado del mercado ustedes simplemente abren el filtro se van a la última pestaña que dice trofeos seleccionan trofeo general y acá ustedes van a encontrar esos trofeos a comprar el mínimo nivel si no me equivoco es 2 sí perfecto el nivel 2 es el mínimo y otorga la misma cantidad de felicidad entonces cuál es mi recomendación muy sencilla ustedes compran un trofeo de cada uno hasta el nivel de su casa recuerden que no pueden colocar cosas de mayor nivel a su casa ustedes compran todos estos diarios que como pueden observar esto es sumamente barato en realidad casi que los regalan así que compren los todos y listo los tienen ahí guardados en su cofre cerca de su casa y una vez ya ustedes tengan el nivel de su hogar pueden colocar esos trofeos dentro y así van a otorgarle un mayor nivel de felicidad a sus trabajadores y bueno hermanos eso es básicamente todo lo que les voy a compartir por el día de hoy traté de hacer la guía lo más sencilla posible pero si se me hizo un poco larga pido disculpas trato de hacer un buen contenido para ustedes y que sea claro de su agrado recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho activar la campana dejar un grandioso grandioso like para que esta comunidad siga creciendo si tienen una sugerencia para el canal una petición me la hacen saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo chao chao